Buen día a todos. Hoy tengo el gusto de cantar la canción Razón de Vivir del compositor argentino Víctor Heredia. Heredia nació en Buenos Aires el 24 de enero de 1947 y como compositor y autor ha ganado el Festival Internacional de Viña del Mar en cuatro ocasiones. En la competición internacional en 1997, 2001 y 2009 y la folclórica en 2004. Esta canción está llena de esperanza y de una misteriosa necesidad de otro. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días. Para descartar esta soledad, esta soledad que llevamos todos islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por donde seguir y seguir. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Para aligerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia. Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir Mi vida Gracias. Quedémonos en casa cantando.